Oh pues nuestro sistema político en los últimos secciones se ha vuelto un cochinero, así como se oye, literal, un cochinero. O sea, políticos que se visten como targas, senadores, diputados que se duermen en la cámara de senadores, o sea, este es un cochinero ya en los últimos secciones. Ahorita los debates, si se fijan, los están agarrando ya para pelearse, ya para decirte tú te robaste menos, tú te robaste más, o sea, ¿qué nos interesa si se roban o no se roban? Ya, ya estamos cansados de esas mamadas de que si te robaste menos, te robaste más, o sea, estamos, vamos a elegir al candidato menos ratero, ¿qué? Pues ya que se aplaquen con eso, que se dediquen a hacer propuestas, en sí para eso son los debates, para debatir propuestas, no para debatir mentiras, o robos, o todo lo que están haciendo. Ya, definitivamente ya, no podemos seguir así, ¿y por qué siguen así? Porque nosotros como ciudadanos los hemos dejado, si nosotros no quisiéramos los quitamos de ahí, ¿sabes qué? No me gusta, vámonos, vamos, pero no lo hacemos, no lo hacemos, tenemos que unirnos, para lo que no nos gusta que están haciendo, inmediatamente quitarlo, nosotros somos sus patrones, somos los que pagamos su sueldo, de todos ellos diputados, de los que se duermen, de los que se visten de botargas, nosotros somos, ya déjense de estar echando mentiras, estarse rompiendo las medias, ya.